Ok, creo que ahí la llevo. Ay, esto va demasiado rápido. Ah, maldita sea, me voy a matar. Wow, wow, wow. Muy bien, el día de hoy es mediodía. El clima está excelente aquí en Milwaukee. Ha habido algunas cosas que he querido hacer siempre y una de ellas es andar en patineta. El día de hoy voy a ir a Target a comprar una patineta. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo andar en patineta. Va a ser la primera vez que voy a andar en patineta, así es que espero que no me mate. Estuve haciendo algo de investigación acerca de las patinetas y existen creo tres tipos de patinetas. Una es la que es para acrobacias, que es la skateboard. Existe la otra que es una así como pequeñita, que es la penny board. Y también hay otra que es la long board. Creo que estoy un poco más interesado en adquirir lo que es la long board porque esta es más como de ciudad y creo que se supone que puedes, o sea, con una o dos patadas puedes andar como un poco más. Estoy buscando la parte de los juguetes. ¡Oh, el dronis! Aquí está, aquí está. Perfecto. Ok, aquí está la long board. Es esta. Penny board. ¿Qué es esta? Y está la skateboard. Esta está cool. Bueno, esta es la penny board. Está como pequeñita. Creo que según lo que dicen toma un poco de esfuerzo como el moverse, no se mueve a grandes distancias. Se siente, o sea, la separación de las piernas no es muy grande, obviamente, es nada más como a la altura de nuestros hombros. Se siente bastante estable. Tal vez es porque aquí está un poco, más bien bastante liso el piso. Vamos a probar ahora la skateboard, que es la que usan para hacer acrobacias. Yo la verdad no creo poder hacer acrobacias, pero vamos a ver qué tal. Todas las skateboards tienen su dispositivo de seguridad, entonces creo que en esta ocasión no vamos a poder probar el skateboard. No, esto no tiene seguros. Creo que ya lo tengo un poco dominado. Ups. La verdad es que está un poco grande y algo pesada, pero se siente como más estabilidad en esta. No sé si es por, sea, psicológico o qué. Ok, está decidido. Me voy a llevar esta. Bueno, obviamente, esto era adentro de la tienda, lo cual pues era bastante lisito el piso, pero vamos a ver ahorita qué tal nos va en la calle. Ok. Esto me está empezando a poner nervioso. Hay demasiados carros. Ay, mamá. Ok, creo que ahí la llevo. Ay, esto va demasiado rápido. Ah, maldita sea, me voy a matar. Guau, 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 guau. Me fue esto demasiado rápido. Creo que voy a acabar con un dolor de nalga espantoso. Es más o menos como caminar, pero un poquito más relajado. La verdad es que quieras o no, sí está bastante cansadito estarle pedaleando a la patineta. La verdad es que está padre. Digo, como para salir al parque. Tal vez los trayectos que tendría uno que caminar en lugar de caminar los andas en la patineta y la verdad está súper padre. Creo que lo que era de esperarse ya tuve mi primer caída. Y me lo dijeron, te vas a matar. Pero uno no entiende. Yo no sé si cuando uno es joven de plano te vale o de plano uno no entiende, pero yo antes hace tiempo tener una motocicleta. Exactamente, una como de ese estilo. Una moto deportiva. Pero te lo dicen, te vas a caer. Además, hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y lo mismo creo que sucede con la cuestión de la patineta. Hay dos tipos de skateboarders. Quienes ya se cayeron y quienes se van a caer. ¡Tú muchas cosas! ¡Dumbre! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¡Hola! Hey, vlog. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a fly a drone. Porque estoy pensando en comprar uno. Entonces, es un beato soledad. Creo que debería ir a la piscina. Porque no podemos ir a Humboldt Park. Porque es demasiado cerca de la aeropucia. Para fly a drone. O sea, Michelle's drone. Así que voy a practicar eso y ver si me gusta. Es algo de comprar uno. O comprar una cámara o una cámara o una GoPro. Así que son difíciles. Es un beato soledad. Es un beato soledad. Que necesito hacer. Es un beato soledad. ¡Vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina! ¿Cómo? El skate? Sí, es un poco caliente ¿Has tenido como una hora? Sí, una hora y una hora Ok, vamos a ver ¿Sabes cómo hacer esto? ¿Qué? ¿Sabes cómo hacer esto? Un poco Tienes que mostrarme Wow, esto es mal Esto es realmente... Cuidado Esto es muy... 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 Eso es lo que me gusta Es no... Es no... Es no... Es no... 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 Es no... No, no, no... No, no... No, no, no No, 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 no Maybe I'm painting blue What I'm about to do Show your love Show your love Show your love